Continuamos hoy, estamos iniciando apenas la primera parte de a bailar y a gozar con el Siboney, el Spaniario Olímpico. Vamos a gozar una de las cumbias sabrosas para terminar de grabar esa primera parte de 45 minutos que hemos ya grabado a través del Siboney, a sonido Corsario, mirando el sabor que nos acompaña en este programa. Y bueno, vamos a cumbiar señores. ¿Quién dice que en el Siboney Olímpico no se baila cumbia? ¡Cumbias y boleros esta noche! ¡Vámonos a vos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, 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 cumb Salto conmigo, Goyo Bacón Arriba, Lulupa Allá van el caballo, el dulce y el leco A la mano y el chino Allá en la flauta Los lernucos y la bronz Mirá que gaita, eh Nos somos el corte y el platino Simplemente somos la familia Pepino A la Tonya Goni, la niña Michelle La rebelión de las máquinas Simonelli y Pancho Aracuelo, Sebas y Manda ¿Cómo dice? Tumbia simonera Ahí va Ahí nomás Sale el sabor A la piñera de la pública de Madrid Dice Virgencita de Guadalupe Virgencita de la caridad Feliz Alieta Negro Lo mejor de la comunidad A la tal de Chauvin Diego Eric Goni Chino, leches y en trombas Chavo, 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 Chavo Chavo, Chavo, Chavo Chavo, Chavo, Chavo Chavo, 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 Chavo Ese es Toby Allá en San Francisco Vamos al cumbiol Quien dice que en el olímpico no se baila cumbia Cumbia simonera Para el reto y el gato El niño de oro Chavo Chavo Estamos lejos de nuestro barrio No sabemos ni regresarnos Pero desde aquí te mandamos La polinización de SPL Ahí va Todo el barrio de la Loma Arriba la Loma Lo que seguimos apoyándote Alati Brodes Aláñez de Reforma Ahora es un honor estar contigo Barrio Lecumarri Allá en Leyes Con simonazos de coraza Ahí va Ya con día crecemos y nadie se nos puede parar Somos obvineros Nunca nos vamos a acabar Carnaritos Jogos Simoneros de coraza Traducciones Alexander Si no de Nueva York Como las bomberosas águilas en América Y no como las pumas Si ya en vallín Sube, sube como las puma Y locos del oro Allá Santiago Vamos dice Llegó el chimpompín Ojito hacia el potro Y tiene su maquinazo La máquina destructora Ahí está Cibolera ¡Venga! 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 La señora Sanda San Andresa de Pico y el salvo Mira como dice ¡Venga! 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 ¡ Ahora mi esposa, Benny, le maten el pancho de la loma. Ya somos brillantes, mis fabulosos. Dijos Matrix, hoy en día los más famosos, al Tortuga y el Chaca, Bambán, Martínez del Chaco. Ahí lo va. Allá va a estarido con mi Jai. Disco Jai, Disco Jai, Disco Jai. La banda inalcanzable de Chaco Mónico. Puro Simbolay. Mira cómo se goza. Sigue. La cuenta, monolada. Llegó la Mata del Sol. José Luis, Pepe Buicho. Allá va a estarido Martí. Llegó el Chacalón. Llegó el balón. Vámonos. Taca, taca, taca. Y dice. Ahí no más. Venga, 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 venga. Este es la gaita sabrosa. Ahí están Simbolé a los tílocos. Ando el pancho y Simbolé. Ándale, compadre. Y ahí está negro. Ese Diego. Chobi. Ya se va, eh. Dale casa al piojito, güey. Quiere su saludo. Allá para en los vitos. Toma la Mata, tribu loca. Allá en Simbol Party. Dice. Qué rico sabor. Ya se va. Ahí viene el circo. Rómpelo. Qué bonita rola. Dice. Chévere que chévere. Esa es la gaita más rica. La gaita más rica. Esta noche es una noche sabrosa para bailar de todo un poco.